Estamos viendo la perfección de dar y es muy importante, especialmente para tus votos del Camino del Diamante. Y esto está relacionado con una de las cinco familias de los Budas, que se llama Ratnakara, que es del sur. Y generalmente está conectado con el color amarillo. Y hay cuatro formas de dar ahí. Se supone que debe de estar aquí solamente para poner una semilla en tu mente. Y más tarde, cuando tomes tus votos del Camino del Diamante, entonces sí haces un compromiso. Pero bueno, es para que se vayan preparando. Primero, es fácil dar cosas materiales, dar dinero, dar café. El segundo tipo de dar que puedes dar es la protección. Y los nombres son secretos. Los nombres de las cuatro formas de dar son secretos. Y en este caso significa ecuanimidad. No significa proteger gente. Significa tratar a las personas iguales. Creo que en mi vida, hay muchas personas de diferentes razas, o personas de diferentes géneros, y de diferentes países, y de diferentes géneros. Y para mí es difícil tratar a personas que piensan diferente en cuanto a la política. Me cuesta trabajo tratarlos igual, pero no, es broma. Pienso que todos tenemos diferentes prejuicios, y es importante que sepas que tienes prejuicios, pero el que hay que cuidar, en mi caso, o bueno, tal vez muchas personas del Dharma también, es el prejuicio en contra de otras personas que tienen diferentes formas de pensar. Entonces, si vas a seguir el camino del diamante, y si vas a mantener los votos de Ratnakara, es parte de esto el aceptar a las personas que tienen puntos de vista diferentes, ecuanimidad. El tercer tipo de dar para Ratnakara es dar Dharma. Y puede ser en una conversación en un camión, por ejemplo. Y en los votos, se supone que debes de dar amor. El cuarto tipo de dar es amor, pero cubre también el no enojarse. Y cubre también el hablar con la verdad, estos son los diferentes tipos de dar. Cuando hablamos de la perfección de dar, de compartir, hay un nivel diferente cuando alcanzas el camino del diamante. Y tiene que ver con Ratnakara. Vas a aprender más de esto más tarde. Solo me estoy planteando las semillas. Cuatro tipos de dar y no son lo que parecen, no son como suenan. Vamos a regresar al texto. Lo que significa lo que significa ayudar a las personas en las prisiones. Y nosotros tuvimos un proyecto de la prisión aquí, y solíamos ir a las prisiones mucho. Hay una prisión en el norte de Tucson. Y teníamos un centro en Phoenix, entonces era fácil ir a la prisión. Ahora, llegar a la prisión desde donde nosotros vivimos, son como ocho horas de camino. Y ya no lo hacemos tanto como lo hacíamos. Pero todavía tenemos maestros que están haciéndolo. Y aquí hace él un punto específico y especial, hablando de las personas de la prisión, porque dice que están sufriendo de una forma muy especial. Y América tiene este problema peor que en otros lados. Aquí tenemos el pueblo más grande de prisioneros. donde construyen las prisiones, porque la tierra es barata. Nosotros tenemos prisiones y plazos, porque la tierra es barata y el trabajo es barata. Así que... aquí está diciendo que es un tipo muy especial de karma, de buen karma, ayudar a las personas que están en prisión. La persona que estaba a cargo tuvo cáncer y murió. Entonces, no hemos hecho mucho, pero es un tipo de karma muy especial, muy virtuoso. En mi experiencia personal con las prisiones, es que las personas están muy agradecidas, las personas son muy amables. Los directores de las prisiones amaban nuestro grupo, porque las peleas en la prisión bajaron mucho. Les voy a mostrar unas fotos mañana. Y algunas de las personas que se graduaron de la prisión tienen unos muy buenos negocios ahora. como... uno tiene un salón de belleza, y les está yendo bien. BYUS KYER DE LAS DUN PA DANG BU Él está hablando de proteger a la gente de peligro, y en Tíbet, habría sido... por ejemplo, en Tíbet era como las personas que se las llevaba el río. En el mundo moderno creo que es como accidentes automovilísticos, si alguien más no está parando. A veces la policía se enoja si te paras, pero si eres la primera persona que está ahí, te detienes y te sales a ayudar si ves un accidente. Y una vez llegué al aeropuerto de Shanna, y tenía que manejar a otro lado, y iba a rentar un auto, y fue todo un reto. Pero había un carro frente a mí. Y en Irlanda, todos los campos... hay piedras en los campos, y hacen muros en todas partes. Entonces, todos los caminos tienen muros de piedras, y yo estaba siguiendo este auto, y empieza a pegarle al muro de piedras, y finalmente chocó, y me paré, corrí ahí, y eran cuatro monjas católicas en el auto. Y les decía, yo, ¿están bien? Y nos decían, tenemos que ir al hospital. Y las subí a mi auto. Pensé que eran tristosos porque no sabían que yo era un Buda, un monje budista llevándolas al hospital. Pero si eres la primera persona que ve el accidente, detente y ayuda a las personas. Es otra forma de perfeccionar el dar, dar protección. Y esto es parte de Rat Nakara. Una vez que te comprometes con el Camino del Diamante, una vez que tomas los votos del Camino del Diamante, uno de los regalos mejores que puedes dar es protección. . Hay una tradición en el budismo, en el retiro de verano de monjes y monjas. Se supone que deben ser dos o tres meses en el verano. Y nos quedamos en el retiro. Y una de las razones es porque hay más insectos. Entonces, los puedes matar si andas caminando por ahí. Y es una tradición de los monjes y monjas hacer retiro y no caminar para no matar a los insectos. Entonces, aquí habla de proteger a los insectos de calor, de frío. O si ves algún insecto que estás ahogando, dice, mira, puedes salvar un insecto con un giro de tu mano. Solamente metes tu mano al agua y lo sacas del agua. No seas flojo y no pienses que su vida no es importante. Su vida es importante para ellos como tu vida es importante para ti. Entonces, si tienes oportunidad de salvar un insecto, hazlo. Y no está hablando de que te tienes que sentar al lado de un lago y salvar insectos todo el día. Pero si estás viendo a un insecto que está tratando de salir, solo ayúdalo. Acércate y ayúdalo a salir. Ayúdalo a los insectos lo más que puedas. Especialmente roaches, las cucarachas. Aquí está secretamente, secretamente se está refiriendo a sus votos secretos porque dar libertad del miedo es uno de los votos secretos. Esto significa que este Lam Rim está lleno de tantra. Y está escondido como un cuaderno principiante. Pero me parece increíble. JIN PA'I JIN PA'I SZE GYANG RIN PO MI GUS Cuando hablamos sobre dar protección ante el miedo no se refiere a que tiene que ser a la distancia. Si tienes un insecto en tu cuerpo que está disfrutando tu sangre, eso también es una forma de dar. Tengo un maestro que dijo que le gustaba alimentar a los mosquitos. Yo personalmente no puedo hacerlo. Y por cierto, es peligroso en Arizona porque tienen enfermedades y este tipo de cosas. Y no tienes que hacer esto. Pero bueno, cuando tienes la oportunidad de salvar a cualquier criatura, sálvala. Haz algo. No seas flojo. Puedes ser ese insecto la siguiente vida. Recuerda esto. Aquí hay algo increíble que me enseñó mi otro nieto. Puedes comprar esto en Amazon. Y es barato y también está hecho de... es para atrapar insectos. Y nosotros atrapamos a los insectos en jarras como palomillas. No sé, yo he atrapado palomillas como por 30 años. Así que, dame esto a probar, Geshlam, porque la jarra es un montón de trabajo. Por cierto, hay 20 jarras en el mundo. Mi récord es 20 en un día. Mi récord en una jarra son tres. Pero esto es una aspiradora. Entonces, si ves una araña o ves un insecto, tiene una batería y lo prendes, y entonces absorbe el insecto y no lo lastima porque tiene una red especial. Pero lo atrapa y entonces lo sacas y lo apagas, y entonces ya pueden salir. Me parece que es increíble. Me encantó. Suena como una aspiradora. Y es mucho más rápido que una jarra. También trabaja mejor. A veces, cuando los quieres atrapar en una jarra, los lastimas. Y es divertido. Sientes que estás como en un safari. Lo recomiendo. SOG CHAG CHU KHYER BA DRON PA TAL PAR NI LA PA GLO TZAM LAS NI GUR TE CHA LA BAR YOD Sí, solo un único movimiento con tu mano puede salvar un insecto. Y vas a salvar a alguien. Si puedes y si tienes la oportunidad de salvar un insecto, hazlo. LO ZHONG KYI NYAM LAS Ve por ello. Cuando estás haciendo LO ZHONG Cuando estás haciendo LO ZHONG Perdón, cuando estás haciendo TONG LAS PA NAM KYANG JIN PA'I NYAM LAS Cuando estás haciendo TONG LAS Cuando estás haciendo TONG LAS Y estás dándole a alguien con tu aliento, le estás dando tu felicidad, esto también es la perfección de dar. Solamente haciendo TONG LAS En tu imaginación es la perfección de dar. No tienes que dar cien dólares o mil dólares. Solamente dale tu aliento y esto es la perfección de dar. Me gusta esta imagen de meditación. Trabajé en Manhattan como por 12 años y solía ir a las partes más altas de un edificio y meditar ahí. Era increíble. Cuando tenía tiempo de comer o así, hacía mi meditación y hacía TONG LAS Es una práctica muy hermosa TONG LAS La mejor práctica secreta cuando estás trabajando en Manhattan es hablar con el Buda desde el baño. Les voy a enseñar mi meditación secreta. Es difícil tener tiempo para meditar cuando estás trabajando en una oficina muy ocupada. Y yo trabajaba en una oficina, era una locura. Y no había tiempo para hacer mis rezos. Entonces, yo iba al baño, cerraba la puerta, cerraba la tapa del baño y me sentaba ahí y me sentaba por cinco minutos. que tenía problemas del estómago. Yo creo que muchos pensaban que tenía problemas del estómago y yo hacía mis rezos. Solamente me sentaba ahí y hacían mis rezos. Es un poco apestoso, pero está bien. Puedes tener privacidad. Nadie te va a molestar. Y solía sentarme ahí y hacer mis rezos. Y un día decidí que iba a hablar con mi Buda del futuro. Y le iba a decir, ¡Hey, Mike! Y me decía, ¿Qué? Por cierto, nunca contesta. Pero le decía yo, yo sé que puedes verme. Tu Buda del futuro puede verte. ¿Sabes? Tu Buda del futuro puede verte ahora, en el baño, sentado. Entonces yo le hablaba y le decía, ¡Hola! Espero que no nos tomara tanto tiempo convertirte en un Buda. Y si tienes algún consejo, estoy escuchando. Porque un Buda puede ver presente, pasado y futuro. Entonces, se supone que es tu versión futura del Buda, y puedes hablarle. Y creo que es muy saludable. Puede ser que te lleven al hospital psiquiátrico, pero puedes hablar con tu versión del Buda y decirle, ¡Hola! Oye, me estoy acercando. ¿Qué tal está mi práctica? Y yo pienso que ayuda mucho. Creo que es una muy buena práctica. Entonces, solo no hables muy fuerte estando en el baño. Yo solía usar esa oficina para muchas prácticas. Yo solía usar esa oficina para muchas prácticas. Así es, el Buda Banchetche, chen chun le. Después va a citar a Bodhisattva Charya Avatara, que es... ...después va a citar a Bodhisattva. Y estamos estudiando este libro muy famoso, que se escribió hace 1300 años. Y es por el Máster Shantileva. Seiji está traduciéndolo. Si estás interesado en sánscrito, estamos estudiando el sánscrito también de este libro. Estoy enseñando sánscrito durante estas clases. Entonces, es Shenzang Tower. Va a citar al Bodhisattva Charya Avatara. Va a citar al Bodhisattva Chitara. Y es como aprendemos actuar como un Bodhisattva. Y hay una discusión muy interesante en el libro de Shantileva. Y esta es la discusión. SKYAL TE RRO U'BHUR BA JIN PA'I PARO CHIN YI NO DA RUN RRO TEN YOD NA NGUN SKYAL PA'I JITAR PARO CHIN ¿Es dar una perfección? Sí. ¿Cuál es el sánscrito para perfección? Param Itta. Digan param Itta. Param Itta. Param Itta. Los americanos decimos param Itta. Pero Itta significa algo que se fue. Y la palabra salida en inglés viene de Itta. Entonces, significa irse. Param Itta significa el otro lado del océano. Como nadar de San Diego a Kioto o algo así. Esto es param Itta. Y después dice, ¿Es el acto de dar un param Itta? Y sí. Y no es param Itta. Es param Itta Aiser. Param Itta Aiser. Las seis perfecciones no son perfecciones. Las seis perfecciones te llevan a la perfección. La palabra perfección es un error famoso. No es que lo que estás dando es perfecto. Es que el dar te va a hacer perfecto. Lo llamamos param Itta. Pero en realidad es param Itta Aiser. Param Itta Aiser. Para... Para... Param Itta... Para... Para... Entonces, Entonces, aquí dice, ¿es Dhanaparamita, es la perfección de dar la perfección de dar? Y decimos, sí, claro, el Buda enseñó la perfección de dar. Y luego alguien dice, no es la perfección de dar. Y decimos, ¿por qué? Y dicen, todavía hay gente pobre, todavía hay gente pobre. ¿El Buda vivió en este planeta? Sí. ¿El Buda alcanzó, logró convertirse en un Buda? Supongo. ¿El Buda hizo las seis perfecciones? Sí. ¿El Buda perfeccionó la perfección número uno? Sí. ¿El Buda perfeccionó el dar? Sí. Entonces, ¿por qué hay gente pobre todavía? Y dice, entonces, tenemos que hablar, ¿qué significa perfeccionar el dar? No es una perfección de dar. No es eliminar y erradicar a las personas que son pobres. La perfección de dar no significa que ya no hay personas pobres. Significa que tú quieres intentarlo. Que tú tienes la motivación de siempre intentar ayudarlo. ¿Por qué es que todavía hay personas pobres? Si el Buda es alguien que da, que termina a la perfección de dar, ¿por qué hay gente pobre? Esto viene de tu lado. El Buda no puede arreglar tus semillas. El Buda no puede darte semillas de dinero. Tú tienes que generar tus propias semillas de dinero. El dar del Buda es perfecto. Pero no lo escuchaste. Tus semillas son tus semillas. De hecho, ¿quieres escuchar algo increíble? Yo no puedo darte nada. Cuando el abuelo te da $100. ¿Quién te dio $100? ¿Quién te dio $100? ¿Quién te diste $100? No sé. Por cierto, Aldo creo que está donando a las familias de la persona que murió esta semana. Entonces, tienes que entender cuál es la perfección del dar. Y puedes ser perfecto en tu forma de dar, y todavía va a haber personas pobres. Y no puedes realmente proteger el insecto. Si tienes la semilla, tú vas a protegerlos. Y si no tienen las semillas, cuando trates de salvarlos, los vas a matar. Los ahogas. ¿Sabes? Si quieres salvar a un insecto de agua, a veces terminas matándolos. Entonces, la perfección no es que tú protejas, la perfección es que quieras protegerlos. Tienes que entender qué es este deseo de hacerlo. En budismo, cuando estás tratando de ayudar a otras personas, estás limitado por las semillas de ellos. Y tienes que acostumbrarte a esto. De otra forma, te vas a desalentar, y vas a decir, uy, traté de ayudar a tres personas, y se enojaron y me dijeron que me fuera... ¿Ok? Y está bien. Tú todavía estás dando. Tú estás teniendo este deseo de ayudar. Y no puedes controlar los resultados de eso. No puedes hacerlo. Cuando estás tratando de ayudar a otras personas, no puedes controlar lo que va a suceder. Pero debes de intentarlo. ¡Claro! Debes de tratar de hacerlo mejor en ti, por supuesto. ¿Todo siempre va a salir bien? No. No. Nosotros tenemos muchos problemas aquí en Diamond Mountain. Acabamos de pasar 20 años para poder ofrecerle a las personas un espacio donde puedan hacer retiro. 20 años de trabajo arduo. Y hay personas que la pasan bien y hay personas que no la pasan bien. Y es como, lo siento mucho. Yo simplemente estoy tratando de darte un espacio para que te alejes de tu celular. No estoy tratando de hacer nada mal. Solo estoy tratando de ayudarte. Entonces, no puedes controlar lo que sucede. Lo que significa que cuando estás en el negocio de los bodhisattvas, no puedes desalentarte. El bodhisattva es como necio. Tratas de ayudar a alguien que no están felices y les dices, lo siento que no estás feliz, pero voy a hacer lo mismo mañana. Voy a seguir intentando hacerte feliz. No puedo hacerte feliz. Nadie puede hacer feliz a otra persona. No es posible. No puedes. Depende de sus semillas. Pero tu responsabilidad como bodhisattva es hacer lo mejor que puedas y tratar de hacerlos felices. Y esto significa que nunca debes desalentarte. No puedes controlar lo que sucede con tus buenas acciones. No puedes controlarlo. No dejes Diamond Mountain porque alguien la pasó mal. Eso no hace sentido. En budismo esto no hace sentido. Haces lo mejor posible, haces tu mayor esfuerzo por ayudar a otros. Y si sus semillas son distintas, la van a pasar fatal. Y después tienes que ser paciente después de esto. No hagas malas semillas de tus malas semillas. Decir, siento mucho que no disfrutaras Diamond Mountain. Vamos a tratar de ponerte en una alberca el siguiente año. Lo siento que no te gustó la comida. Lo siento que te encontraste con una serpiente. Lo siento. Les vamos a preguntar a las serpientes si se pueden ir a otro lado. Así, no puedes controlar todo. Y el bodhisattva debe tener un sentido del humor sobre su práctica. Sí. ¿Te equivocaste hoy? Sí. ¿Te vas a ir a tu casa y vas a rendirte? No. La voy a regar otra vez mañana. Y este es un bodhisattva. Tampoco seas tan serio al respecto. No puedes controlar las semillas que otras personas tienen. ¿Ok? Y te van a criticar. Vas a darles dinero. Vas a darles tiempo. Y luego la gente dice, no me gusta la comida. No me gusta la comida. La próxima vez deberías tener mejor comida. Y así. Y cuando estás en el negocio de los bodhisattvas, no puedes escuchar al cliente. No, no, no enloquezcas. Simplemente síguelos ayudando. Guarda silencio y sigue ayudando. Cállate y sigue ayudando. Tal vez algunas personas te van a agradecer. Y otras personas te van a agradecer. ¿Pero qué más vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a irte a ver Netflix? Bueno, es bueno. Me gusta Netflix. Me gustan las comedias coreanas. Pero luego me aburro como en una hora. Y luego tienes que regresar a hacer un bodhisattva. Ese es el mejor negocio. Bien. SEM JIN URU BA GOR BA TZAM SHI NIN CHI No puedes medir el éxito del Señor Buda por el nivel económico del país. No está conectado. Eso depende de las semillas de la gente que vive en ese país. No puedes juzgar al maestro Buda. No puedes juzgar a los budhisattvas por la economía del país. Es una locura. Ellos no crearon la economía. Tú la estás creando. Ellos solamente están tratando de decidir cómo cambiarla. SEM JIN RANG DRA CHONG LANG YOD PA'I DIR NA'I TZAM SHIG LIN BAR Si el juez sobre el éxito de una práctica budista es que el mundo cambie para otras personas que no practican, entonces esto es una locura. Incluso los no bodhisattvas practican dar. No se limitan en dar a los que no son bodhisattvas. Hay personas que no son bodhisattvas y no puedes juzgarlos por la economía alrededor de ellos. Tuve un amigo, un amigo cristiano, creo que les dije esta historia. Me fui a un retiro de tres semanas y tengo un amigo cristiano. Crecimos juntos. Teníamos ocho años cuando nos conocimos. Y lo invité a venir y simplemente estar conmigo. Y él vino de Phoenix y vino a Flagstaff. Y tuvimos una conversación muy interesante. Él es un muy buen cristiano. Y yo iba a su iglesia a divertirme porque tenían mejores estudios de la Biblia que en mi iglesia. Y yo me salía para ir a estudiar la Biblia a su iglesia cuando era un niño. Y tuvimos conversaciones muy largas, pero como que me perturba esto del bodhisattva. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, entonces, en teoría, un bodhisattva puede recolectar buenas semillas y vivir en una burbuja, en una burbuja hermosa. Su vida va a ser muy feliz y hermosa. Y todas las personas a su alrededor están sufriendo. Entonces, en tu religión, dices que los bodhisattvas recolectan buenas semillas y ese bodhisattva vive en un paraíso de los dudas, en Flagstaff. Y todas las personas en el resto de Flagstaff están sufriendo. Y me dijo, no me gusta esa idea. ¿Cuál es tu idea? Y bueno, claro, empezamos a hablar de cosas raras como... Hay alguien ahí haciéndote sufrir. Alguien te creó y entonces alguien también te causó que tengas cáncer. Y yo, ¿esto es una mejor burbuja que mi burbuja? Pensar que alguien te creó y luego esa persona también te dio cáncer. Entonces, creo que... Creo que estamos en una burbuja y que no puedes salir de ella. Si puedes alcanzar y salir fuera de tu burbuja, puedes darle a las personas dharma, puedes enseñarles a plantar semillas, pero no puedes controlar su burbuja. Claro, su burbuja viene de ti. Las burbujas de las semillas. No quería compartir esto. Bien, chun chun le. dok pa tan jen re che te, kye wokun na dang san ki, jen pe par no chun sung te, de te de ni san yu bo. La perfección de dar es una práctica mental, no es una práctica física. Esta motivación de compartir lo que es todo, es la perfección de dar. Las circunstancias y las semillas de las otras personas pueden prevenirlos el recibir esto que quieres darles, pero tu motivación y tu deseo de dar es una perfección del dar. No es la perfección de cómo lo das, es tu deseo y tu motivación de dar. ¿Puedes darle a Aldo mil dólares? ¿Tienes que hacer lo mejor que puedas y ser generoso? Y ayudar a las personas. No puedes predecir lo que van a hacer con ello. No funciona así. No funciona así. DANG SEMS PA'I BA'I DANG SEMS PA'I BA'I DANG SEMS PA'I BA'I DANG SEMS PA'I BA significa aumenta tu motivación para dar y esa es la perfección de dar. No puedes controlar lo que el mundo está haciendo. No puedes controlar lo que las personas hacen con lo que les das. Simplemente tienes que seguir dando. Por cierto, da sabiamente. No dar drogas a las personas, no dar armas. No darles a las personas cosas que les van a lastimar. Tienes que hacer lo mejor que puedes para no lastimar. Conozco padres que tienen mucho dinero y lastiman a sus hijos porque les dan todo. Y esos hijos se convierten en personas que no pueden hacer nada porque les das todo. No es la cantidad que das. Es la sabiduría detrás de lo que das. Usa la sabiduría. Aquí dice, y está hablando con muchos monjes y les dice, Shugusus significa las tres partes de los hábitos de un monje. Si llega contigo una persona que no tiene, pobre, y te dice que necesita ropa, tienes que estar listo para darles algo. El estar listo también es la perfección de dar. El monje debería de darle sus hábitos a una persona que lo tiene. Y dicen, no, no debes hacerlo. Y yo lo hice una vez porque estábamos en una caminata y alguien tenía mucho frío. Pero generalmente no debes de dar tus hábitos. Pero sí debes de tener la motivación y el deseo de darle. ¿Quieres darme tus hábitos? Y dices, sí. ¿Es apropiado que lo hagas? No. DE ANG KHOM BA LA RANG LE GSHIR CHUNG RIM NAI JANG TE Esto significa, empieza pequeño, y da cosas que son fáciles, comparte vegetales. Ayer, le estaba dando a alguien vegetales. Siempre regresaban al plato, no sé. Dicen, empieza con cosas pequeñas. Y es, aprende a darle a las personas cosas pequeñas y de ahí puedes empezar a construir a cosas más grandes. Empieza con cosas pequeñas. Si empiezas con cosas pequeñas, al final, vas a tener la capacidad de dar incluso tu cuerpo. Empieza con cosas pequeñas. Da cosas pequeñas todo el día. Y en un tiempo, vas a poder dar incluso tu cuerpo. DONG SEMS BEL BA YUNO Puedes aumentar tu generosidad al compartir y empezar compartiendo cosas pequeñas constantemente, pero cosas pequeñas. Siguiente foto. Creo que es una persona muerta. Es difícil encontrar una foto de una persona muerta online. A la gente no le gusta. La gente no quiere ver esto. DONG SEMS BEL LOD KYANG RANG NI SHI BA'I KRAP NOR DZE NAM CHIG KYANG KHYER DU MED PA Todos vamos a morir. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Todo lo que tienes lo vas a dejar. Tengo este increíble anillo con un diamante en mi bolsa. Y lo cargaba a todas partes. Y ayer me estaban diciendo alguien sobre su hijo de 10 años. Y yo pensé, no debería darle el anillo de diamante. Y se lo di. Y luego empecé a arrepentirme de que se lo di. Y dije, tal vez mi esposa se va a enojar. Pero luego pensé, sabes, voy a dejarlo detrás. Si lo mantengo, todavía no me lo puedo quedar. Al final va a estar en una bolsa cuando me muera. Y entonces Rob va a tener que limpiar esa bolsa. Y Rob se lo va a quedar. Alguien lo va a tener. Y dije, mejor me quedo con el crédito. Y entonces mejor lo doy antes de morir. No sé, cuando veo cosas así todavía en mi bolsa, dáselo a alguien más. No sabemos. Tal vez estemos en un accidente. Entonces, mejor dáselo a alguien antes de que sea de nacer tarde. Cuando mueres, no puedes llevarte nada contigo. Si tienes algo lindo, dáselo a alguien más. Haz algo lindo antes de que sea muy tarde. Y alguien más lo va a regalar por ti, si no? Y por cierto, te sientes libre cuando regalas tus cosas. Ya no tengo nada. Y todo lo padre ya lo regalé, menos ese bajo, esa guitarra de bajo. Entonces, simplemente, da todo lo que puedas. Diviértete mientras puedas. Por cierto, es terrible para otras personas tener que limpiar tus cosas. Van a decir, ¿por qué no regaló esto? Ahora tengo que limpiarlo. Es molesto para otras personas, créanme. Si empiezas a enterar el hábito de viajar ligero a través de la vida, vas a ser mucho más feliz. Deshazte de las cosas que no necesitas. Tengo tres playeras. Sí, tengo ropa interior que tengo que cambiarme todos los días. Ya, solamente quédate con las cosas que realmente necesitas y regala todo lo demás. Te vas a sentir mucho más ligero. Te vas a sentir más feliz. LLU NA, DIG TAN BA SO NU'I RGYESH. LLU NA, LLU NA, Va a ser más fácil para ti, dar y hay que compartir. LLU NA, LLU NA, Nunca te sientes satisfecho con lo que ya has dado. Sigue dando y sigue dando y sigue dando. LLU NA, KANG THUN BYING. Si alguien te pide algo, dale, dale, dáalo. Sigue dando. Ahora, Ahora, tenemos algunos consejos sobre cómo dar. Las letras pequeñas en el contrato. Las letras pequeñas en el contrato. Si no tienes nada para dar y estás tentado a hacer algo de dinero de una forma que no sea honesta, olvídalo. No pienses, oh, soy un bodhisattva. Necesito hacer más donaciones. Tal vez puedo engañar al sati y así puedo dar más. No, esto no es la perfección de dar. No cuenta como generosidad para obtener algo de una forma que no es honesta y darlo. Esto está mal. Mejor no dar nada. Y de nuevo su audiencia eran monjes y personas laicas. En su tiempo, él tuvo muchos problemas por enseñar a las personas laicas. Lo criticaban mucho. Pueden leer los libros. las personas ya murieron, pero lo criticaron muchísimo y muy fuerte por enseñar a las personas laicas. Y él dice, las primeras tres perfecciones son especialmente apropiadas e indicadas para las personas laicas, para los que no son monjes o monjas. ¿Por qué? Claro, es fácil. Monjes y monjas no deben de tener cosas. ¿Cuál es la segunda? Éticas. Las personas laicas están haciendo más negocios, ¿tienen más oportunidades de ser éticos de alguna forma? Paciencia. Hay un chiste en el libro de Seiji, que es un chiste. No sé. Que no vivir una vida monástica necesita más paciencia. Porque vas a encontrarte con más personas que te irritan. Te encuentras con personas que te irritan más, un poco más, afuera del monasterio. Pero hay muchos también adentro del monasterio. JIN SONG CHUR SOMS DE LA BHAG MO CHES DE BAR SHES PA'I KHYIM DA'I NAMS LA RU'A Esta es una cita de Entrando el Camino Medio, que es un clásico de vacuidad que les voy a enseñar después de que terminemos este en diciembre, espero. Y dice, Chandra Kirti, Master Chandra Kirti dice, Las primeras tres perfecciones son especialmente buenas para personas laicas. Hay ciertos regalos que no debes hacer. El regalo de tu cuerpo es uno de ellos. Perder tu cuerpo y darle tu vida a otra persona no significa como partes del cuerpo. Eso está bien. Mientras no te mueras. Pero morir por alguien más, no, no, no damos a ese nivel. No somos tan fuertes. Entonces no ves más de lo que eres capaz. No ves tu cuerpo, lo necesitas. Va a llegar un día en el que tal vez esté bien que puedas dar tu cuerpo, pero no estamos ahí todavía. No, no estamos ahí todavía. No es apropiado dar tu cuerpo en este punto. Y dice, No tienes permitido dar y entregar tu cuerpo. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tienes una responsabilidad de cuidar bien tu cuerpo, comer bien, hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo. Una vez que estás en el negocio de Bodhisattva, tu cuerpo ya es el cuerpo de otras personas. Entonces no tienes el derecho a lastimarlo, a sobrealimentarlo. No tienes el derecho a no ejercitarlo. Ese cuerpo no es tuyo. Ya se lo dedicaste a otras personas. Ya tienes una responsabilidad moral de mantenerte saludable. GZHI NAS GZHIN BYUNG LAS SEMS PA LTAR TZHIN MA DANG BA TZAM NAS KA BA MED PA'I CHUNG SE DANG CHO Cuando llegue el día el día en el que dar tu cuerpo va a ser tan fácil como dar tus vegetales, entonces estás listo. Hay personas que están tratando de hacer estas cosas y la verdad es que solo están presumiendo. Solamente quieren que otras personas noten que son capaces de cortarse un dedo y los Budas te van a decir quédate con tus dedos. Cuídalo. No presumas tratando de hacer algo de Bodhisattva. No, cuídate. Tuvimos una persona, lo padre de que te enseñe tu abuelo es que tengo muchas historias. Estábamos estudiando Milarepa en New Jersey cuando estaba en el templo mongol y había un joven y estudiamos la vida de Milarepa y Milarepa salió al bosque y esta persona, este joven inmediatamente regaló todas sus cosas y se fue a este pedacito de bosque y dijo, voy a vivir como Milarepa. Y en cuanto hubo el primer día frío regresó. Fue muy chistoso. Olvídate de esas cosas. Yo me quedé en una cueva una vez. Iba a meditar en una cueva y en la noche había como mil arañas y dije, creo que me voy a ir a Diamond Mountain y me voy a quedar en una de esas cabañas que tienen una puerta. Ok. Ok. Y aquí va a hablar sobre cosas que no son apropiadas. No es apropiado para un monje o monja dar o regalar sus adultos. A menos que alguien se esté muriendo de frío. ¿Puedo decir algo, Jigme? ¿Mañana? ¿Es hoy? ¿Es mañana? Ah. ¿A qué hora? ¿Puedo anunciarlo? ¿Victim? Ok. No me importa. 5.45 vamos a ordenar aquí y van a descubrir quién es cuando vengan. Pero si quieren ver cómo ordenamos a una monja, son bienvenidos a venir. Ya les va a tomar, se va a ordenar. ¡Bien! Tengo una opinión que es, si alguien me pide que lo ordene, entonces aquí está mi opinión. Creo que una persona ordenada debe de sobresalir no por su corte de cabello y no por su ropa. Creo que deben tener un nivel más elevado de integridad y de moral. En mi opinión, debes de poder decir, esta persona es un monje, esta persona es un unje, no por su corte de pelo. Y no por sus ropas, sino porque son más amables y son más éticos. Se niegan a no ser éticos. Y creo que deberíamos de poder identificar a un monje por su ética y su comportamiento. Y creo que incluso el pelo y las ropas nos distraen. Creo que en el mundo moderno, en la antigüedad, si veías a alguien con este corte de pelo y estas ropas, no deberías de tener relaciones íntimas con esta persona. Pero en el mundo moderno, creo que es un distractor cuando una persona está usando sus hábitos o su corte de cabello es diferente. y creo que menos personas les hablan. Y he visto eso. He visto monjes que se ven raros y nadie quiere hablarles y no pueden enseñar. Y creo que siento fuertemente que si me preguntan a mí sobre ordenar a alguien más, ya sabes, tengo que dar mi opinión. Si no quieren, puedes hacerlo de la forma tradicional. Usa tu corte de cabello y tus ropas y nadie te va a hablar. Tus papás te van a hablar. Y está bien. Si quieres hacer eso, está bien. Si quieres que lo haga yo, no estoy vendiendo cortes de cabello y no estoy vendiendo comportamiento súper moral. Y creo que un monje o una monja debe ser y debe sobresalir por su comportamiento y no por su apariencia. Eso es alguien ordenado realmente. Y ese es el tipo de ordenación que estoy ofreciendo. RANG GIS CHUGAS NAMS SONGS JIN PA Es inapropiado para una persona ordenada regalar tus hábitos. Al menos que obviamente alguien se esté muriendo literalmente de frío, dale tus ropas en 10 segundos. Después dice, es inapropiado dar ciertos regalos a monjas y monjas. Por ejemplo, comida después del mediodía. Darle al monje comida después de las 12 es inapropiado. No deben tomar estas cosas. En esta tradición, en la tradición en la que yo crecí, cuando te conviertes en un monje, te dan una opción sobre si quieres dejar de comer después de las 12. Y yo lo mantuve por 15 años. No comí nada después del mediodía por 15 años. Y después empecé a hacer yoga y necesitaba comer en la tarde. Por el yoga que estaba practicando, tenía que comer más. Entonces, cambié mis hábitos alimenticios. Pero en esta tradición, en las tradiciones más antiguas, un monje no debe comer después del mediodía. En esta tradición, cuando te ordenas, te dan la opción y puedes mantenerla por un día o puedes mantenerla por el resto de tu vida. Depende de ti. Yo generalmente ya no como después de la tarde. No comí después del mediodía. Generalmente, a menos que tenga algo de Diamond Mountain, generalmente ya no como después del mediodía. Y creo que es saludable. Creo que es muy saludable. Creo que me ayudó también en mi carrera de negocios que ya no comí después de las 12 del día por toda mi carrera de negocios. Y no lo necesitaba. Y creo que es muy... Ayuda a mantener tu mente muy clara y creo que ayuda mucho. Pero depende de ti. Ok. JIN DU MI RUG NI CHI DU GHA' SA'I DANG TRAMS ZAS SOGS TZANGS RRAG CHEN LA GOL TZOGS Dice, los monjes monjas y los no budistas no deben tener cebolla o ajo. Por lo tanto, sería inapropiado ofrecerles ajo o cebolla a un monje. Dicen que hay animales especiales que viven en los alimentos que crecen bajo la tierra. Entonces, no comen cebolla, no comen papa. Dicen que vas a matar pequeñas criaturas. Entonces, para darle algo inapropiado a otra persona de otra religión sería inapropiado. JIN NAWA'I RIG DER lleno de personas y estamos debatiendo por dos o tres horas y es inapropiado comer cebolla o ajo. Es difícil para todos por ese aroma apestoso. Entonces, generalmente, monjes no comen alimentos que son muy apestosos. ofrecer una escritura a alguien con la intención de criticarla no es apropiado. Darle el Sutra del Portador de Diamantes a alguien que está tratando de simplemente criticarlo, eso es inapropiado. JIN NAWA'I RIG DER PAR DUD DANG SON GYIN PA JIN NAWA'I RIG DER es una expresión difícil. JIN NAWA'I RIG DER es una expresión difícil. JIN NAWA'I RIG DER es que quieren morir y puede significar de... es inapropiado darle a las personas cosas que los van a lastimar. y por extensión si una persona quiere cometer suicidio no estás siendo un mal bodhisattva si te niegas a darle veneno o te niegas a darle un arma. No estás rompiendo tus votos de bodhisattva. Si alguien te dice cómprame una pistola quiero cometer suicidio y le vas a decir no. Y te va a decir pero eres un bodhisattva tienes que darme lo que yo te pida. Le dices no. No significa que tienes que dar todo y va a lastimar a alguien más. ¿No lo ves? Ok. NU MEN LAR SAG BAR TEN BAR DANG TEN BAR LAL SEMS BYEN NAR MIGYA LAR GYANG LAR CHEN CDAS NO LAS TEN BAR Definitivamente no tienes permitido compartir enseñanzas secretas con personas que no están listas o que no tienen iniciaciones Tuve dos pesadillas esta semana. Y no recuerdo haber tenido una pesadilla. Tengo amigos que tienen pesadillas todas las noches, que suenan que los están persiguiendo. Y yo nunca tengo pesadillas. Pero tuve pesadillas esta semana. Y me sorprendí. Y... Estaba teniendo pesadillas sobre personas practicando Tantra de una forma no apropiada. No siguiendo las reglas del Tantra. O no siguiendo las reglas de enseñar Tantra. Y tuve dos pesadillas terribles. Entonces, creo que debes de saber las reglas para compartir el camino del diamante con otras personas. Si tienes enseñanzas secretas que te dio el abuelo, la regla del abuelo es que tienes que terminar tus 18 cursos antes de obtenerlas. Y ya intenté hacer excepciones y creo que todos fallaron. Por favor, no les des a otras personas enseñanzas secretas hasta que terminen sus 18 cursos de ACI. Esta es la petición del abuelo. Y por favor, no obtengan cosas del Internet. Los cursos Tantricos aquí, los 18 cursos aquí, son los mejores en el mundo. Y son los mejores en la historia. Y creo que son como 20,000 páginas. Puedes pasar tu vida entera. No necesitas buscar en Internet y obtener alguna cosa rara, extraña, que no es el linaje de nadie. No necesitas eso. Si terminas las 20,000 páginas y quieres aprender algo más, házmelo saber. Y yo voy a revisar tus tareas primero. Y entonces te voy a dar algo más extraño para que sigas estudiando, pero no busquen cosas. Los cursos de Diamond Way, del Camino del Diamante, son completos y son los mejores en el mundo. Es puro. Es muy limpio. Es increíble. Es hermoso. Es una práctica hermosa, amorosa. Así que no pierdas tu tiempo. No me den pesadillas, por favor. Fueron pesadillas terribles de personas perdiéndose en los infiernos. Fue terrible. Y no necesitas eso, ¿ok? Si pasas y terminas tus 20,000 páginas y todavía no estás satisfecho, búscame. Y te voy a dar algo más extraño todavía para que estudies. Hay muchas cosas online que no son apropiadas, que no es el Camino del Diamante. Todo lo que es auténtico del Camino del Diamante, todas estas prácticas que son auténticas, están en los cursos. No hay nada más en ello. Y es una práctica de una vida entera. Puedes practicar toda tu vida y no vas a ni siquiera acercarte al final. No tienes que hacer otras cosas que son raras. No me hagan perder más cabello. Se me está cortando. NU MIN LA SANG BA'I TAN BA significa enseñar a las enseñanzas más profundas o secretas a las personas que no están listas. Eso significa personas inapropiadas para enseñar. Y yo lo intenté y hubo personas que yo creí que eran especiales, y fue un desastre. Así que, por favor, háganlo bien. Asegúrate de que hagan sus 18. Si no quieren terminar sus 18 cursos, entonces no les va a ir bien en el Camino del Diamante. Si dicen que es mucho trabajo, entonces no van a tener éxito en el Camino del Diamante. Entonces, no lo hagas. Bien. TEN TANG SEMS CHEN LA MNOS PA'I CHEN NGED KYI LLAG CHEN PHYIN MUNGS A ver, ¿puede un bodhisattva tratar de arreglar el que suelten a un criminal que puede lastimar a más personas? No. Debe permanecer encerrado y tener su juicio. No voy a decir nada más. No es una bondad arreglar y resolver para alguien que es peligroso. Ser un bodhisattva no significa que vas a sacar a todos de la cárcel, de personas que pueden lastimar a otras personas. Si podemos ayudarlos y podemos hacer que estén mejor, ve a la prisión, enséñales, dedica tu vida a enseñar en las prisiones, y hazlo por cinco o seis años. Y entonces, si hay personas que crees que deben ser liberadas, ayúdalos. Y hemos hecho esto muchas veces. Pero esto no significa que deberíamos soltar a todo el mundo de la prisión que pueden lastimar a otras personas. Y hay ciertos objetos en la vida que no debes ofrecer a otras personas. Ya sabes, alguien que se quiere matar o alguien que quiere hacer drogas. Ser un bodhisattva no significa que das todo. Ser un bodhisattva significa que te haces responsable de dar lo que es apropiado, sin dudarlo. Tenemos unos minutos más. Les prometo que cuando estaba cocinando en India, yo hacía sufrir a mis estudiantes mucho más que esto. Les prometo que cuando estaba cocinando en India, yo hacía sufrir a mis estudiantes mucho más que esto. Nunca des algo sin el entendimiento de que más cosas va a llegar multiplicada a ti cien veces. Y no está mal pensar así, está bien. Si doy mil dólares, voy a tener cien mil dólares. y entonces doy $100,000. Y está bien, está bien. Tenemos tres minutos. Esto está hablando sobre la moralidad de dar y el tomar decisiones que son difíciles. Como un modisata, tienes que a veces tomar decisiones que son difíciles. Tienes mucho dinero y hay muchas buenas causas a las que puedes dar. Y como un bodhisattva, la decisión de a quién le das tu dinero es parte del estilo de vida de un bodhisattva. No vas a simplemente dar tu dinero. Y yo le decía a mi maestro, hay muchas personas que viven en la calle en Nueva York, ¿debo de ayudarlos? Y mi maestro me dijo, no, haz lo mejor que puedas, asegúrate que no estás pagándole su alcohol o sus drogas a alguien más. Ayúdalos. Pero usa si quieres ayudar en una escuela de niños, o quieres... Tienes que tomar decisiones que son difíciles. No tenemos fondos sin límite. Tienes que darle a todos algo, pero tienes que tomar decisiones como un bodhisattva. ¿En dónde pones tu dar? Y es parte de ser un bodhisattva, tomar estas decisiones que son difíciles, sobre dónde donar. Este es el problema de un bodhisattva. Este es el problema de un bodhisattva. Y debes de tomar estas decisiones con goce, con alegría y con decisión. Como el cirujano que corta cuando tiene que cortar. Debes de ser difíciles. Debes de ser decisivo. Y no está mal decir, voy a donar a tu proyecto, pero quiero ver los cálculos, quiero ver los recibos. No voy a donar a alguien a quien no sé, alguien que nunca aparece de nuevo. Está bien que seas duro con lo que das. Es tu responsabilidad. Voy a donar a tu proyecto, pero quiero ver los recibos. Quiero ver los cálculos. Quiero ver los pagos de los taxes. Quiero asegurarme de que tus cálculos están limpios. Y si no está limpio, quiero mi dinero de regreso. Y se lo voy a dar a alguien más. Parte de un bodhisattva y de lo que él da es que tiene que ser responsable y tiene que hacerse responsable. Voy a donar, pero quiero asegurarme de que estás utilizando ese dinero de una forma correcta. Un bodhisattva es... es alguien muy... es muy difícil tomar el donativo de un bodhisattva. Los bodhisattvas son pesados. Quieren que todo esté bien. Y como un bodhisattva, ni modo. Tienes que ser duro respecto a quién le das tu dinero. Última cosa. Nunca tuvimos... Nunca tuvimos... Teníamos tres mil diamantes al día. Y todo estaba cubierto de diamantes. Una mano así llena era un millón de dólares. Y teníamos mesas cubiertas de diamantes. Y yo tenía conversaciones con mis compañeros de trabajo y les decía, oigan... Me decían, Mike, tú tienes un buen corazón. Tú confías en todos. Pero no lo hagas fácil para las personas que roben. Porque los dos se lastiman. No todo el mundo es tan noble que pueden simplemente ignorar un puño de diamantes. Tienes que tener sistemas. Tienes que tener cámaras. Y tienes que tener puertas de seguridad. Y tienes que tener guardias con armas. Y eso es parte de ser un bodhisattva. El bodhisattva tiene que respetar también la propiedad y las cosas de otros. Y el bodhisattva también tiene que asegurarse que no es fácil para otras personas robar cosas porque se van a lastimar a ellos mismos. ¿Me entienden? El bodhisattva tiene que cuidar también que los otros no se lastimen. El bodhisattva tiene la responsabilidad de proteger a otras personas de ellos mismos. Entonces, cuando estás en el negocio del bodhisattva, yo aprendí mucho ese día. Y sigo pensando en esto. No me gusta desconfiar de la gente. Quiero poner los diamantes en la mesa. Y me decían, no, no lo hagas. Hay alguien que no es tan fuerte como tú. Van a robar algo. Y luego los vas a meter en problemas. Entonces, el bodhisattva debe de no hacerlo fácil para otras personas el que se lastimen a ellos mismos que puedan no tener ese mismo tipo de control. No.